Sin duda, esta posibilidad de regularlo presencialmente, más allá y también en forma híbrida por streaming, es no solamente importante por los temas a abordar, sino también, insistimos en ello, porque la integración y el desarrollo humano supone una mirada de futuro. Y en esa mirada de futuro, no cabe duda que el océano Pacífico es una parte más que relevante dentro de lo que es el futuro de la humanidad. Para ello, y para poder mantener con lo que es la perspectiva de este simposio, queremos invitar al Comandante de Jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés de la Maza, para que nos entregue su perspectiva dentro del marco de referencia de lo que está haciendo esta Cámara de Asia-Pacífico, que es una plataforma en toda América Latina y América del Norte. Almirante, tiene la palabra. Señora Ministra de Relaciones Exteriores, doña Antonia Urrejola. Señores embajadores presentes. Señor Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y Comercio. Don Álvaro Echeverría, director de la Cámara de Comercio Asia-Pacífico. Primero de todo, quiero agradecer a la Cámara de Comercio del Asia-Pacífico y a la Gran Logia de Chile por esta invitación a compartir la visión de la Armada en el Océano Pacífico. En la presente exposición se abordará cómo la Armada a lo largo de sus más de 200 años de historia ha ejercido presencia en el Océano Pacífico y, en segundo lugar, se analizará dicho océano desde la visión de la institución y de qué manera desarrollamos nuestro quehacer y los desafíos que nos presenta el futuro. La Armada de Chile, desde sus inicios, ha tenido la visión de proyectar a nuestro país en el Océano Pacífico, buscando a través de éste el desarrollo de la nación. Hacia el final del periodo colonial, llegaron por mar las ideas emancipadoras que culminaron en la creación de la República. Ya en 1811, las nuevas autoridades, viendo la importancia de proyectarse al mundo, promulgaron una ley para abrir el comercio marítimo a todas las naciones, fomentar la marina mercante y estimular los intereses marítimos. Especialmente importante, en términos de presencia, fue la incorporación de Rapa Nui al territorio nacional en el año 1888, lo que, en definitiva, permitió proyectar a Chile hacia la inmensidad del Pacífico. Otro hito de nuestra historia fue el rescate en el territorio antártico chileno de los náufragos de la expedición dirigida por Sir Ernest Shackleton en el año 1916. Con esta operación, el Estado de Chile ejerció por primera vez la soberanía sobre su territorio en la Antártica, lo que fue consolidado al inaugurar en el año 1947 la primera base nacional en el continente helado, la actual base Arturo Prat. Con una gran visión de futuro, la institución, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, resolvieron que el primer viaje de instrucción del buque Escuela Esmeralda se llevara a cabo por las aguas del Pacífico, con el objetivo fundamental de abrir las puertas del Japón y reforzar las relaciones diplomáticas deterioradas debido a la Segunda Guerra Mundial. Desde ese lejano 1955, la Armada ha estado presente en muchos otros países de la cuenca del Pacífico. Asimismo, China ha sido parte importante en las recaladas de esas lejanas tierras en sus más de 65 cruceros de instrucción. El Océano Pacífico ocupa la tercera parte de la superficie de la tierra y representa la masa de agua más grande del mundo, cubriendo un área de casi 180 millones de kilómetros cuadrados. Las enormes reservas de miomasa y minerales que contiene son un factor creciente de atención de las grandes potencias, que ven en ellos la fuente futura de recursos alimenticios y materias primas. En la actualidad, más de la mitad de la pesca mundial se extrae de las aguas del Pacífico. En el Asia-Pacífico coexisten distintos sistemas políticos y convergen múltiples intereses. Es por eso que una tarea permanente de nuestro país debe ser mantenerse atento a la evolución de los acontecimientos que en ella se desarrollan y anticiparse así a los problemas que podrían afectar nuestros intereses. Rusia ha mantenido en el área una importante fuerza naval que le permite concurrir regularmente a ejercicios combinados. También una considerable flota pesquera en sus aguas y una activa presencia en la Antártica. Estados Unidos ha declarado su compromiso estratégico con la región Indo-Pacífico en un enfoque que aborda tres áreas, economía, gobernanza y seguridad. China, por su parte, mantiene una estrategia de crecimiento en base a su comercio exterior, lo cual se refleja en su programa One Belt, One Road, así como en la nueva ruta de la seda y el denominado collar de perlas. Parte importante de esta actividad se desarrolla en aguas del Pacífico e Índico. Japón, Australia e India, desde el año 2018, han fortalecido su cooperación en materia de seguridad marítima y estrechado sus lazos con Estados Unidos mediante iniciativas como el denominado AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y CUAD, Japón, Australia, India y Estados Unidos. Casi el 95% de nuestro comercio exterior se desarrolla por vía marítima, lo que representa un 44% de nuestro Producto Interno Bruto. Los incalculables recursos renovables y no renovables existentes en el océano proveen crecientes oportunidades de progreso. El océano del futuro se abre lleno de posibilidades de desarrollo para quien tenga la voluntad y la capacidad de ocuparlo. Los tratados de libre comercio no son suficientes para asegurar el desarrollo. Además, deben existir vías de comunicaciones marítimas abiertas y seguras, lo que significa que el país requiere de una marina de aguas azules que contribuya a su protección. Nuestro país posee en el fondo marino de su zona económica exclusiva sectores con características geológicas análogas, con un enorme potencial de desarrollo para la minería, pero para su explotación comercial la capacidad debe desarrollarse hoy, porque dotarnos de científicos y técnicos en la cantidad y calidad necesaria requiere de tiempo. De acuerdo a la Comisión Nacional de Energía, el 49,9% de la matriz energética nacional proviene de combustibles fósiles, siendo la mayor parte de ellos importados por vía marítima. Para nuestro normal funcionamiento, se requiere un continuo aprovisionamiento de petróleo, gas y carbón por el mar. El porcentaje de combustible importado en relación al producido internamente se muestra en el cuadro superior de la diapositiva. La frecuencia mínima de reabastecimiento se muestra en el cuadro inferior. De acuerdo al balance de energía del año 2019 de la Comisión Nacional de Energía. En el caso de no cumplir dicha frecuencia, no es posible alimentar a la matriz energética en un 100%, afectando tanto a la producción como el bienestar de la población. El país posee una zona económica exclusiva de 3.409.122 kilómetros cuadrados, muy superior a los 756.950 kilómetros cuadrados de la superficie de Chile continental y corresponde a la décima zona económica exclusiva mundial. Más de una década atrás vimos con preocupación que grandes flotas pesqueras operaban sin control, justo en el borde costero, en el borde, perdón, de la zona económica exclusiva. Por ello, los gobiernos de Australia, Chile y Nueva Zelandia crearon la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, que regula los recursos transsonales y especies altamente migratorias del área. Actualmente, esas mismas flotas pesqueras extranjeras son monitoreadas por la Armada de Chile durante su tránsito a áreas de pesca, evitando el ingreso dentro de nuestra zona económica exclusiva. Chile es la décimo segunda nación pesquera más importante del mundo. Esta dinámica industria genera empleo para más de 150.000 personas. En los últimos años, Chile ha avanzado como nunca en la protección de sus aguas. La creación de parques marinos, donde no se permiten las actividades extractivas, ha sido un aporte a la conservación marina de relevancia global. En consecuencia, tenemos obligaciones con las declaradas áreas marinas protegidas, que constituyen el 43% de nuestra zona económica exclusiva, con 3,5 millones de kilómetros cuadrados. En el ámbito de las informaciones, la dependencia del mar es abrumadora. Un 99% de las comunicaciones de datos se realiza a través de cables submarinos. Así, el mar conecta Chile digitalmente con el mundo. Mantener y resguardar la fluidez en el intercambio de datos es vital para la ejecución y desarrollo de todas las actividades de la Nación. No obstante lo anterior, nuestra área de responsabilidad va mucho más allá de los límites marítimos nacionales, dado que debemos resguardar un área de búsqueda y rescate de 26 millones de kilómetros cuadrados, equivalentes a más de la totalidad de la superficie de Europa y cerca de 35 veces la superficie del territorio nacional continental. En el territorio chileno antártico, entre los meridianos 53 y 90 huestes, los espacios marítimos están regidos por el Tratado Antártico y las normas del sistema antártico de acuerdo al cual Chile ejerce sus derechos. La Armada de Chile, en la expresión tangible del Estado en el mar y en concordancia con las áreas de misión de contribución a la defensa nacional, se proyecta hacia el Pacífico y donde se encuentran los intereses nacionales. Para cumplir sus roles en las respectivas áreas de misión, la Marina desarrolla múltiples operaciones, empleando sus capacidades a través del poder naval y servicio marítimo y que contribuyen a resguardar nuestra soberanía e integridad territorial. Colaboran con la seguridad internacional, protegen los espacios marítimos, apoyan el desarrollo nacional y contribuyen a mitigar los efectos ante las catástrofes naturales. El poder naval es la base para mantener la soberanía y el control del mar, para lo cual se requiere una fuerza equilibrada con capacidad de proyección. La historia ha demostrado que este poder no se improvisa y quien domina el mar domina las líneas de comunicaciones marítimas, por lo que seguiremos preparándonos para desempeñarnos en la principal y más demandante área de misión, la defensa. La protección del transporte marítimo es otra de las tareas que desarrollamos diariamente, así como también estamos preparados para ejecutar operaciones de apoyo humanitario tan necesarias dadas las características del país y de la región. La protección del mar es un área tan extensa como el Océano Pacífico. Es, en definitiva, una actividad cooperativa. El desarrollar operaciones y ejercicios combinados da credibilidad al país ante la comunidad internacional. La Armada no actúa por cuenta propia en operaciones y ejercicios multinacionales, sino que de acuerdo a los objetivos políticos e intereses del Estado de Chile. El aumento de la competencia por los recursos implica un mayor esfuerzo de fiscalización por parte de la institución. La Armada también aporta continuamente con sus medios y personal al desarrollo del ámbito científico. La protección de las áreas marinas protegidas es un desafío cada vez mayor para la institución que requiere de modernos medios y mayores recursos. Es así que, teniendo en cuenta la condición de Chile como país tricontinental, la institución está comprometida en el apoyo a los territorios de ultramar, la Antártica chilena y todas aquellas zonas a las cuales no se puede llegar por otra vía que no es la marítima. La Marina es protagonista en la tarea de brindar seguridad a la Nación en el mar y lo seguirá siendo en cooperación con otras agencias del Estado. Aumentar la presencia del país en el Asia-Pacífico le demandará mayores y mejores capacidades profesionales y tecnológicas, así como para resguardar la soberanía, la integridad territorial, asegurar nuestros intereses marítimos e impedir ilícitos como la pesca ilegal no declarada y no regulada, el narcotráfico, la piratería, el terrorismo, la inmigración ilegal y el contrabando. En este contexto, de mayores riesgos, aumentarán los desafíos de la Armada. Considerando este escenario, la Armada ha decidido impulsar el desarrollo de un Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, el que, a mediano o largo plazo, permitirá concretar la construcción de la totalidad de nuestros buques de superficie, incluyendo buques logísticos y también las complejas unidades que componen la Escuadra Nacional, proyecto que, a través de alianzas público-privadas, tienen el potencial de convertirse en un polo de desarrollo tecnológico con la capacidad de producir importantes beneficios hacia la industria chilena. Mantener una presencia activa en el Océano Pacífico implicará continuar participando en iniciativas internacionales de seguridad cooperativas en la cuenca del Pacífico. Esto significa desplegar medios navales a fin de cooperar preventivamente a la estabilización y seguridad de áreas marítimas donde el comercio internacional sea vulnerable y el interés nacional lo requiera. Participar en ejercicios internacionales, en misiones de representación, en operaciones de paz, en operaciones de ayuda humanitaria y en todas aquellas instancias que sean contribuyentes a que Chile se consolide como un país referente regional en materias navales y materias en la cuenca del Pacífico. La Armada deberá continuar desarrollando capacidades necesarias para seguir contribuyendo al control y buen orden del mar, la protección del tráfico marítimo, conservación de las áreas marinas protegidas, conducción de operaciones de ayuda humanitaria y de respuesta a desastres, ejercicio de la diplomacia naval cooperativa, protección de la pesca y sustentabilidad de los océanos. Chile es un país eminentemente marítimo, puesto que su geografía le impone al océano como la vía natural para su supervivencia y desarrollo. El Océano Pacífico ha sido y seguirá siendo una de las áreas marítimas de mayor interés para la política exterior y de seguridad y defensa de nuestro país, política exterior que privilegia la cooperación. Para un comercio vigoroso con el resto del mundo, para nuestro país, no es suficiente tener tratados de libre comercio. También es indispensable mantener rutas de navegación libres y seguras y para ello contribuimos junto a Marina de Países Amigos a su protección. Chile depende vitalmente del mar, ya sea para su comercio como también para sus futuros recursos de alimentación. En este sentido, la Armada es el agente del Estado que cumple la irrenunciable tarea de protegerlo y apoyar su sustentabilidad para las nuevas generaciones. Nuestro país ocupa una posición de privilegio que debemos aprovechar, pero con sabiduría y pensando también en el bienestar de las futuras generaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.